A ver, ¿qué pasó? No, yo sí, es un buen momento. Por ti voy a poder. ¿Qué? ¿Qué va a decir? Que va a decir coger, hace un videíto. ¿Tocó el fío? ¿De Diego de la casa? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y con risa de druja y cabrón? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Pum! ¡Acá se le acabó! ¿Qué ha pasado? ¡Me perdí! ¿Y cómo va a pensar? ¿Y más? ¿A todas? 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 ¿Y llega ya también? ¿3 o 5 minutos? ¿Está en el centro de la casa? A ver tío Bueno, pues no te estás disminuyendo Pero ahora no me cae el casco Me pido las pilomas 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 Me pido las pilomas